Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Mazda GTPE que es la mejor manera de quedarse sordo y se encuentra en venta y bueno, como sabemos uno de los tres únicos ejemplares de este modelo de competición de la marca Mazda o sea, el GTPE se encuentra en mente, bueno, por si nunca escuchó el aullido de sus cuatro rotores es un sonido de lo que le va a cambiar la vida a cualquiera y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, por si acaso alguien posee un millón y medio de euros en un bolsillo de su traje de carreras y nadie sabe qué hacer con él, quizá le interese este Mazda RX 792P año 1992 y bueno el portal web Racecar Directs precisamente lo anuncia en su mismísimo sitio web que está en este enlace ofreciendo por muy poco misterioso, ofrecido por un muy poco misterioso dueño que se llama Jim y bueno, me cabe mencionar que este tal Jim es Jim Dunning el vendedor y dueño de este coche prototipo Mazda y bueno, Dunning inventó junto a su difunto cuñado el doctor Robert Hubbard el dispositivo Hansi bueno, la historia de este invento es larga e importante tanto que aquella tecnología que ellos idearon se extendió desde las categorías profesionales hasta las disciplinas más amateur y bueno sin ir más lejos, estos días los del medio Road & Track dispusieron del Hans para sus pruebas grupales en Lime Rock Park y bueno, cuanto menos este prototipo posee la oportunidad de charlar con un auténtico pionero en la historia del automovilismo cuyo invento salvó infinidad de vidas de varios pilotos y bueno, el anuncio dice que este chasis RX 792P003 es el tercero de los tres ejemplares fabricados por Mazda para el IMSA GTP de 1992 y bueno, nunca llegó a correr y bueno eso significa que se encuentra en buenas condiciones y que posee un motor rotativo con cuatro rotores que agujereará las paredes de los conductos auditivos con su amenazante, glamoroso y completamente desquiciado sonido y bueno, en serio no se ha escuchado nunca algo más ruidoso que cuatro rotores a toda potencia bueno, tan solo se escucha ese trueno desgarrador y hay que recordar que cualquier cosa con cuatro rotores suena incluso más salvaje desde afuera de manera que se despertará la envidia de cualquier evento histórico donde se pueda inscribir este mismo coche y bueno, como sabemos el legendario el legendario ingeniero Lee Dixra diseñó este modelo y el anuncio dice que el equipo de Nun Dunning revisó el chasis para dejarlo en condiciones para competir la pintura que cubre la carrocería con fibra de carbono es original y este coche viene de, y este coche, este automóvil viene de completar un check down en Roda Atlanta como preparación antes de la venta y bueno, si alguien posee los medios para hacerse cargo de esta joya automotriz se lo recomendamos tan solo hay que acordarse de pedirle a Jim que añade un par de tapones para los oídos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao